Si vienes a un extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe, desde tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Estoy transpirando. Sudando. Sudar. ¡Uperbo! ¡Sí! ¡No! ¡No! Esto es increíble. ¡Vamos, macho! ¡12 por 12! ¡Dale, dale! Menos 45. ¡99! ¡No! ¡Será un lidario! ¡Qué bestia! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Increíble! Es un pelo falso. Un pelo falso. ¡Peluca! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eyal! Se pudrió todo. ¡Eyal! Cuando copia un chicle, sinónimo. ¡Dos, uno, uno! ¡Tiempo! Era máscara, Julieta. ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Máscara y chicle! ¡Máscara y chicle! No, creo que lo único que entiende a Julieta es Facundo. Sí, sí, sí. ¡Tampoco! Porque hablan argentino, hablan argentino. ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Mis techi! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Un ratito reto! ¡Tiago, Tiago! ¿Vas a jugar en algún momento este juego? Sí, ahorita va a jugar. ¡No juegas ahora! Ya jugó, ya jugó, ya. ¡Tiago! Ponte acá, después, detrás de Angie. ¡Ya jugó! Detrás de... ¿No te dejan jugar tus amiguitos? ¡Déjenlo jugar, chicos! ¡Vamos! Ya va a jugar, ya va a jugar. ¡Vamos, Meli! Ahora sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Ya, es algo que pones en tu sala, en el piso. ¡Alfombra! ¡Claro! Se usa para cortar. ¡Tijera! ¡Bien! ¡Efectivamente! ¡Creíble! ¡Listo! Es un medio de transporte, pero es un animal. ¿Un medio de transporte, un animal? Sí, tú subes arriba. ¿Camello? No. Está en el campo, en el campo hay un montón. ¿Caballo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien, Tiago! ¡Qué bien, Tiago! Ya, cuando navegas en la INSS. ¿Cómo? Cuando navegas. ¿Navio? ¿Barco? No, no, no. En el ciberespacio. ¿Cómo? En el ciberespacio. Eh, un foguete. Cuando necesitas información, vas y buscas en dónde. Espera, ¿qué? En la computadora. Cuando necesitas información. ¿Hugo? No, no. Todo eso, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cuando navegas en la... Internet. ¡Sí! Bien, Tiago. Se demora, ¿va? Un instrumento de cuerdas que tocas. Cae bajo, bajo. ¿Bajo? Eh... A ver, ¿cómo te digo? Es una... En una banda. Está la batería. Es el instrumento de cuerda. El instrumento de cuerda. ¿Ah, por favor? No, es cuerda. Eso. Guitarra. Guitarra. Bien, bien, bien. Es un bien grande. Es un animal. ¿Elefante? No, no, no. Le dan bastante pelucho... Peluche de... Oso. Sí. ¿Qué es, Callaza? Dos. Un, no, no. 28 para el 8. Hay que tener. Cualquier cosa iba a ser eso. Menos mal que te salvó la campana, Callaza. Adelante, María Pina, conmelo. Gracias. Empieza el llino porque está el cumpleaños. Muy bien, bien, bien. Ah, fue llino. Bueno, llino, vamos. Quiero moverte más la carita. Muy bien. Vamos, Nicola. Pame una multiplicación. Tres, dos, uno, va. Ok, lo que te pones para no ensuciarte cuando comes. Los niñitos, sobre todo, le ponen. Pavero. No, ya, no, no. Cuando estás pintando con témperas, te ponen... Mandil. Eso. Bien. Ok, te lo pones debajo de la lengua para medir tú. No hagas señas. Temperatura. Sí. No, qué va raro. Un oso de... Peluche. Sí, no, qué va... No, qué increíble. Bravís. Por siete. Por diez, más treinta y siete. Ciento siete. Sí. No. Ya, 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 ya. Shabarri no está para este programa. No, por favor. Es el amigo, nuestro amigo. ¿Cuál? Es el que anda al caballo, mula. ¿El zorro? Sí. Por Dios. Vamos, Alintado. Mis ojos son de color... Verdes. Sí. Muy circular. Bien. Buena conexión. Muy bien. Vamos. Ya, bueno, lo que maneja es un... Choper. Sí. No. El yal es otra persona. Máquina. Cuando estás con los mocos, tosiendo... Gripe, enfermo... Tienes un... Gripe, enfermo... ¿Cómo se llama la enfermedad? Pesá, pesá. ¿Cómo se llama la enfermedad? Tienes frío... Sí, sí. Pero ¿cómo se llama la enfermedad? Pesá. Se llama... Cuando tienes un termómetro en la boca... Cuatro. Estás enfermo, tienes un... ¡Tiempo! Es frío. Tranquilo, tranquilo, ya. No era tu culpa. Es frío y frío ya es casi lo mismo. Claro, claro. Resfrío es distinto que es frío. Es frío, claro. Res frío es frío. Vamos a darle 0.5 de punto, porque estaba ahí, estaba ahí. Muy bien. ¿Por qué Thiago y Cachaza están siempre bien atrás? No entiendo. Oye, Cachaza acaba de jugar. Por Dios. Y Acereto empezó. Vamos. Ya Ignacio ya no empieza. Thiago empezó la otra. Tres. Ignacio gana y juega. Dos, uno, ¡va! Ya, lo que empieza en delivery. Y los martes hay dos por una. Para comer en tu casa, que es grasa. Es un círculo, es un círculo. Es un círculo. ¿Cómo que un círculo? De comida, comida rápida que pides por delivery. ¿Sushi? No, que te viene dos por uno los martes. Dos por uno. Pizza, pizza hard. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza. Cuando cumples un mes con tu pareja. Aniversario. ¡Oh, qué bárbaro! Impresionante. Bueno, en tu caso cumplías. América es un... América es un... Manos atrás. América Televisión es un... Canal. Tab, rural. Canal. Billantes. Billantes. Cuando te vas a casar, te hacen una de soltero. Boda. No, te hacen una de soltero. Te pida. Claro, eso sí sabes. Al toque, ¿no? Ya, Alessandra, escucha. 84 más 13 más 6. 99. No. 84. 84 más 13. Pesá. No, no sé, puede ser otra. Dale. 84 más 13, suma. Más 6. 103. Ya. ¡Es tu perra! Alexandre, aliado por Dios, estás para la NASA. ¿Qué estoy haciendo? No vale, Hugo le sopló y ahora sí ya basta, basta. Cambio, 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 cambio. ¿Qué pasó? Agarró y le dijo, ¿qué estoy haciendo? Le dijo a Callaza. Y eso no lo voy a permitir. Tranquilo, Mati. No. Por favor. No lo voy a permitir. Hoy día está más cobra que nunca, Mati, ¿eh? Vamos, Mati. Más cobra que nunca. Discúlpame, María Pía, pero no lo voy a permitir. Más picón que nunca, diría yo. A mí no me importa que has venido de mal humor hoy día. Yo no lo voy a permitir. Haz tu hashtag, Mati, haz tu hashtag. Y escúchame, tú estás allá, ¿eh? Haz tu hashtag, Mati. Hashtag. No lo voy a permitir. Muy bien. Solo Hugo al paredón, dice Patricio. Qué unido está ese equipo, ¿ah? Sí. ¿Ya terminaste? Vamos a seguir. Tres, dos, uno, ¡vá! Mira, cuando viene o cuando vas a la casa de alguien, lo vas a... Visitar. Muy bien. Acá no hay que soplarle a nadie. Mentira, ¿o? ¿Verdad? Bien, no, y se va. No hay nada que hacer, ¿eh? Qué enganchero. Ok, tú, el sinónimo de hogar. Casa. No, que no. ¿Qué es esto? Por Dios. Un libro de... Un párrafo es un... No, no, por ahí no va, por ahí no va. Un párrafo es un... ¿Por qué? Déjalo aquí, tú. Verso es una oración. Varias oraciones juntas son un... Texto. ¡Bien! ¡Dios mío! Donde lavas tu ropa. ¿Lavadora? No, lavas. No vale, porque dijo lavas. Este, apúrate a ser esto, tiburón, tiburón. Ok, cuando cuentas algo que todo el mundo se ríe, chiste. ¡Sí! Vamos, ¿eh? A ver. A ver. ¿Qué utiliza? Rápido. Ok. Sir, ¿qué usa un surfista? ¿Qué usa? ¡Wet-suit! No, para surfear, pues. ¡A la tabla! ¡Wet-suit! Ya, ¿dónde pones tu saro? En la cochera. Sí, ya, no. No, demasiado. Increíble, ya hay demasiado hoy día. Demasiado. Ya, concéntrate. Cuando vas a jugar un juego de mesa, algo que tiras y que te da números. O cuando terminas el juego en esta guerra... ¡Dado! ¡Sí! ¡Dado! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien, mis cobras! ¡Qué increíbles somos realmente! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Todo bien contigo? ¿Qué haces, Ignacio? Mira quién está ahí. Encárgate, Pia. ¡Ah, que juegues y que vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Mr. G! ¡Muy bien! ¡A su cuenta! ¡Dos! Espera, espera, espera. ¿Qué pasa, Pia, contigo, Ida? Que ni siquiera te dan ganas de sacar a Ignacio de su lugar. No, que se quede, pues sí quiere jugar. Quiere jugar, quiere participar. María Pia, ¿estás molesta por algo? Te juro que no. Se rindió, se rindió. Si te ha hecho algo, María Pia. No, si te ha hecho algo, te pido mil disculpas. No, se rindió. ¿Qué puede? Si quiere jugar, me va a pedir. No, le quiere ir a Sá. No pidas que no. Esto es como un partido de fútbol. Creo que da por perdido este juego. Me saco solo, me saco solo. No he dicho nada. No, está bien, Pia, pero lo dijiste. ¡No, Ignacio! Está bien, Pia. Está muy violenta, Pia. ¡Está ahí, a mí, a mí. Me voy, yo voy. Gracias, Pia. Me voy. Más bien, a nombre de la conducción, las disculpas te las pido yo, ¿no? Sí. Está violenta, Pia. ¿Qué pasa? Esquilo, esquilo. Ignacio, siéntate. No, pero si lo has tratado como cualquier cosa. Bajaste el micro y me dijiste andate. Escúchame. Ignacio, siéntate. Claro, yo vi que Pia pasó así y le bajó el micro y le dijo, ¡Lárgate! Y subió el micro. No, pasó así, pasó así. ¡Lárgate! ¿Qué ha pasado? No, en el camerino, olvídate lo que ha sido hoy día. No. Escúchame, en el velorio de mi tío, estábamos mucho más alegres que vivían en el camerino, ¿no sabes? Sí, terrible. Bueno, sus razones tendrá. Bueno. Bueno, hashtag, Pia está molesta. ¡Basta, Matías! Oye, o sea... Encima, claro, su risa es así. Porque como ustedes no la están viendo, ella es así. No te creo. ¡Qué bárbaro! En el camarín le preguntaron cómo estaba y dijo mal, felizmente. Sí, claro, ¿no? Terrible. Está todo bien. ¿Y hoy día se han de cara a bullear o qué? ¡Uuuh, no! Cayó todo. ¡Qué agresiva su respuesta! ¿Qué pasó? Estás en tu día gris. Estás en tu día gris, dice. Ah. Está bien, está bien. Vamos. Listo. Cuidado. Ahí se nos choquen. No, sí, terrible. Vamos entonces, Mr. G con su cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Sabate, adelante! ¡Vamos! Ya, eso es... ¿Qué le decís en la naturaleza, en el jardín? Flores. Eh, singular. Eh, flor. ¡Bien! La dicen singular y la pienso. Ya, eh, cuando quieres, eh, cuando tienes que un trabajo en la computadora, para el colegio. Flavia, Flavia tiene que a veces, cuando le dejan un trabajo en el colegio, en la computadora, lo tienes que... Acción. No, para llevarlo, para llevarlo. Eh, como tarea. ¿Imprimir? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Metió a Flavia, ¿sabés? Este, lo contrario de débil. Fuerte. No, para, ahí ahora... ¿Fuerte? Ah. Por ahí, por ahí. ¿Qué? Uno tiene que usar la... ¡Pesa! La fuerza. ¡Sí! ¡Andy, qué descripción! ¡Qué bárbaro, Andy! Ya, lo que te pones en el dedo que... ¡Masillo! Sí, 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 sí. ¡Bien! ¡Pesa! Ya. Está fácil. 22 por 2, más 6. 50. ¡Brillante, brillante! Ok, bárbaro. Eh, se come una fruta cítrica. ¿Caramba? ¡Bien! ¡Una fruta cítrica! ¡Se acerca balada! ¡Dale, cachaza! Ya, ¿tú quieres? Un hombre. No, pero... ¿Ah? ¿Cuál es la gracia? Ya, a Nicola le dicen... Gordito. No, pues... O no. No, con eso sí, es presentable. De todo. Eh... Sí. ¿A Hugo? Feo. No, lo contrario. Guapo. ¡Sí! Guapo, guapo. ¡Tiempo! ¡Bien! A Nicola le dicen... Gordito. ¿Cómo va a decir gordito? Por Dios. Gracias. No te recomiendo nada, Nicola, con Pia Vidia. Seguro quiere que me pase para su equipo. Pia, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Quieres que vaya tu equipo por reforzarlo, Pia? No sé. De repente te pasa la molestia. ¿Está allí? ¿Vamos? ¿Continúa? Uy, lo ignoró como a una puerta. ¿Dónde estás? No, no. Dos. Y cuatro. ¡Bam! Ok, están todos los días del mes, las fechas. ¿Calendario? ¡Bien! No, Nicola, qué val... No, qué val... Pia, ojo. Ya no hay... Ya. Se pone el short, pero es un mal largo. No hagas señas, no hagas señas. Pantalón. No valió eso. No valió eso. Ya no importa, pero siéntate, Chavarri, siéntate, Chavarri, siéntate. Siéntate, siéntate. Mira, son azules, chiquititos, está la mamá, el papá, son personajes caricaturas. ¿Los pitufos? Sí, en singular. ¿Pitufo? Sí. ¡Bien! Chavarri, qué increíble, Chavarri, qué bestia. Te pido mil disculpas, Chavarri. Champán se pone en una. Copa. No, en una. Botella. Bien, se va, se va. ¿Qué le pasa? Se va. Lo opuesto de verano. Invierno. ¡Bien! Seguacho está bravo. Y serio, ¿no? Ok, ¿dónde duermes? ¿La cama? No, 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 el lugar. Mi cuarto. Ya, en plural. Cuartos. ¡Bien! ¡Pero ordinario el tiburón! ¡Pabuchino! ¡Tiburón! Ok, ¿qué es lo que tiene pelitos sobre tus ojos? Sobre mis ojos. Sí, ¿qué? Me mató. Las mujeres pasas. ¡Ajá! ¡Bien! ¡No! Ya. Dios mío. Cinco por cuatro. Más ocho. 28. ¡Bien! ¡Brengan! ¡Bien! Escucha, Eyal, rápido. Ok, cuando terminamos un juego tocamos la... ¡Campana! ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Eyal, qué increíble. ¡No, no! No sé qué me pasó hoy, Matías. No sé qué me pasó hoy. No, estás muy bien. Vamos, al toque. ¿Quién se sienta? ¡Ignacio! ¡Vamos! Ahí va Ignacio. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Se usa para abrir la puerta. ¡Pestillo! Para abrir la puerta.